Vamos a echar un ojo al disco duro. Alex Varela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Frank, ¿qué tal? Hoy nos vas a hacer un recorrido por algún rincón de nuestras pesadillas o... ¿A dónde nos llevas? Hoy toca un poquito de pesadillas, yo lo siento mucho, pero toca esto. Y es que hoy, 7 de diciembre, toca... Bueno, no, toca no, es el aniversario, el número de aniversario concretamente de la victoria número 500 del Depor en Primera. Yo me enteré de este dato y lo primero que se me ocurrió fue averiguar cuántas victorias lleva ahora mismo el Depor. Y son 566. Y lo segundo que se me ocurre es hacer una media de las victorias por año desde aquel día hasta hoy. Si quitamos las dos temporadas de segunda, nos damos cuenta de que la media de victorias al año del Depor desde este momento es de 9. Sí, si quitas las de segunda esto queda... Es de 9, es un número muy malo, muy malo. Esta victoria fue en un Depor Málaga. Este Depor Málaga acaba con dos goles a cero en marca para el Depor Ángel Lafita y marca Omar Bravo. Hombre. Omar Bravo es un delantero que estuvo seis meses en el Deportivo con muchísima más pena que gloria. Y aterrizó en Coruña con 28 años después de haber triunfado en la Liga Mexicana. Y su apuesta, aunque tardía, tuvo lugar. Omar Bravo en estos seis meses solo marcó tres goles con el Deportivo. Este y otros dos, uno contra el Elche en Copa del Rey, totalmente intrascendente. En este partido sale de suplente el mismo minuto en el que Saúl Fernández, Saúl no confundir con el de ahora, con Saúl García. Saúl Fernández fue un jugador de banda que estuvo en el Depor unos pocos años. Que, por cierto, acabaría retirándose prematuramente. Una lesión de tobillo, crónica y que lo dejó cabo al chaval. Sí, y el otro gol de Omar Bravo fue contra el Sevilla en Liga, en el Sánchez Pizjuán. Un Sevilla en el que, por cierto, jugaba Fernando Navarro, con el que hablabais antes. Y también Aldo Dusser, que era un jugador histórico del Deportivo. Omar Bravo solo participa en nueve partidos, en los que, curiosamente, se ha expulsado dos veces. Un dato bastante curioso. Tenía un mal día. Mira que era pequeño, además, el tío, ¿eh? Pero venía cabreado de casa. Pues sí. Después de estos seis meses, pues el Deportivo se deshace del, así, sin medias tientas. Lo hace desaparecer. Lo hace desaparecer del mapa. Y hace escala en varios equipos de México y de Estados Unidos. Uno de estos equipos de Estados Unidos es el Phoenix Rising, que no juega ni siquiera en la categoría más importante de fútbol estadounidense, que es la MLS, sino que juega en lo que viene a ser la tercera división. No son divisiones, son ligas independientes, pero es una liga de esa categoría. Es la Liga de las Mariñas de Estados Unidos. Sí, pues parecida, sí. A Copa de la Costa América. Exactamente. Pues tal cual. En este equipo coincide con un delantero que, fuera bromas, es de los mejores delanteros de la historia reciente del fútbol, que es Didier Drogba. O sea que muy pocas personas en este mundo pueden decir que han jugado con Didier Drogba, y Omar Brobo puede decirlo, aunque Didier Drogba en este equipo estuviera más que en la cuesta abajo de su carrera. Tenía 38 años y era... básicamente seguir disfrutando del fútbol sin presión. Eso es lo que hacía Drogba. Lo que hace mucha gente, voy a hacer una última marea, voy a coger pasta, que también eso sí que suelen pagar bien, y se lo tomo ya de otra manera, Drogba. Tal cual. En arroba con una deportiva podéis ver una foto de Omar Bravo con Drogba, que al parecer se hicieron súper amigos. O sea que al menos le sirvió este viaje a Omar Bravo para conocer a gente importante. Bueno, en esta temporada 2008-2009, Omar Bravo no fue el único refuerzo para la delantera, porque el Deport jugaba a la UEFA, y el Deport decide traer otro delantero. Ficha un delantero que es doble campeón de liga no hacía muchos años atrás, y su nombre es Miguel Ángel Ferrer, que se conoce mejor como Mista. Mista, sí, es doble campeón de liga con el Valencia, y fue uno de los delanteros estrella de este equipo. Fue Pichichi, ¿no? Sí. Ateriza en Coruña, después de un paso bastante desafortunado por el Atlético de dos años, y bueno, ateriza en Coruña con ganas de relanzar su carrera. Tenía 30 años, pero bueno, todavía tenía tiempo para un par o tres de temporadas, pues al menos marcando goles. Pero aquí no... Pero no tuvo nada de suerte. Le mojó la pólvora. Creo que empezó marcando ante el Madrid, parecía que iba a... Exacto. Mi primer recuerdo de Mista en el Deport es ese gol al Madrid, que además el Deport acaba ganando ese partido, y yo ahí pienso, bueno, le marca al Madrid, gana confianza... Ya viniste arriba. Esto va a ser impresionante. Mi segundo recuerdo es un penalti que falla contra el Brand en la última ronda de clasificación a la UEFA, que hace una especie de zigzag en la carrera, que se me quedó marcado en la mente, y básicamente el paso de Mista por el Deport es muy malo. Juega 36 partidos, marca dos goles, y se retiraría en Canadá, ganando la Liga de Canadiense, eso sí. Bueno. Así que se retira en lo más alto. Puso un buen broche, pero desde luego no es de los delanteros que haya dejado huella aquí en la Coruña. Oye, que ha habido delanteros buenos que han pasado así un poco de puntillas. Un día tendremos que hablar de Pepe San, que en Argentina es Dios, y aquí pues tampoco apenas se le dio. Pues ve, me lo apunto. Marchamos. Mañana no estaremos aquí, pero volvemos el lunes y el sábado en Carrusel. Adiós.